Amigos, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Aquí estamos. Se conocieron ya los cuadrangulares después de jugarse la última fecha que a propósito dejó la derrota de América frente a Bucaramanga en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Se fueron 14 fechas invictos, pero lo más importante es que América dejó escapar la oportunidad de ser cabeza de grupo. Ya no América tendrá la posibilidad de la bonificación, el bono aquel, que en caso de empate con los tres restantes equipos del grupo, le daba la opción de seguir adelante. El primero en el grupo A es Águilas Doradas con una campaña espectacular, histórica, además no perdió durante el Todos contra Todos, cosa que no había sucedido en el fútbol colombiano, con 44 puntos de Águilas que lo convierten en uno de los candidatos para el título. Y Medellín fue segundo a raíz de la victoria 4 por 0 en esta última fecha frente a la Unión Magdalena. Los dos cabezas de grupo Águilas por un lado y Medellín por el otro y el resto de los cuadrangulares, atención, que quedaron de la siguiente manera. Cuadrangular A con Águilas Doradas, Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y Deportivo Cali. Y cuadrangular B, que ya lo denominan algunos como el cuadrangular de la muerte, el grupo de la muerte, a Medellín, América, Atlético Nacional y Millonarios. Sin duda alguna que este último grupo tiene a los grandes candidatos. Una América que a pesar de la derrota hoy en la última fecha no deja de ser el candidato, uno de los candidatos máximos. Atlético Nacional que aunque viene con altibajos y que perdió también en la última fecha, es un es un candidato para el título y Millonarios que también perdió en esta última fecha, como cosa curiosa, en esta última fecha perdieron todos los locales a excepción de la equidad que le ganó a Millonarios. Millonarios digamos que no está en un gran nivel pero es el actual campeón y tiene una nómina muy interesante manejado por un muy buen técnico y es candidato también para disputar la parte final del fútbol profesional colombiano. De modo que este es un grupo demasiado fuerte y muy interesante el que vamos a observar. El grupo B, Medellín, América Nacional y Millonarios. No tendremos clásico Cali-América en esta parte de la semifinal. Lo tendremos si se da la final América-Deportivo Cali-Deportivo Cali-América, si son los ganadores de sus respectivos grupos. Si tendremos clásico de la capital de la montaña entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín. Así que tendremos más tiempo de analizar lo que ha sido la conformación de este par de grupos con un grupo, reitero, bastante interesante como el grupo B y otro grupo en donde está un Deportivo Cali que de los ocho equipos aparentemente pues es el equipo con menos posibilidades. Cosas se han visto, ¿no? En el fútbol profesional colombiano que un equipo que clasifica de octavo sin muchas aspiraciones, sin muchas posibilidades al final termina ganando su grupo y podría ser, podría suceder con el conjunto Deportivo Cali. Aunque aparentemente la verdad pues no tiene la suficiente ropa como para ganar este grupo aunque ha quedado instalado en un grupo más accesible que el otro grupo donde está el conjunto americano. Simplemente para decir del partido de América Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero con muy buena asistencia de público que esto ha sido prácticamente un accidente. El hecho de que Bucaramanga viniera y le ganara al América, hay que decir que América tuvo atenuantes, no utilizó toda la formación titular, puso a descansar a una gran parte de sus titulares para jugar los cuadrangulares, que además desperdició una pera máxima mal ejecutada por Facundo Suárez, que Atlético Bucaramanga aprovechó dos oportunidades con una muy buena actuación de Javier Reina, el volante y también de su portero, el portero venezolano que le detuvo la pera máxima a Facundo Suárez. Se perdió el invicto y se pierde el bono, sin embargo América continúa siendo sin duda alguna uno de los candidatos para disputar la parte final del campeonato. Seguiremos analizando y ustedes recibimos además sus comentarios aquí en el canal del Supercombo del Deporte. Suscríbase si no lo ha hecho, vaya, suscríbase, es totalmente gratis para que le lleguen las notificaciones cada vez que subamos contenido en nuestro canal del Supercombo del Deporte. Un abrazo para todos. Gracias.